Las bonitas no se deben trauman, las bonitas no se trauman, las bonitas no se trauman, las bonitas no se trauman, hace un tiempito que el novio la leo, la cambio por otra, yo yo le doyó, ya tomó su tiempo pero no superó, sus lágrimas se cogió y a la pista cayó, y tan consciente le es hermosa y puede levantarse mejores cosas, sabe que es bonita y que es traumarse de cosas de feita. Oh, ella dice que no se deja, que le haga lo que sea, que vive en trompe pa' vea. Oh, ella dice que no se deja, que le haga lo que sea, que vive en trompe pa' vea. Oh, ella dice que no se deja, que le haga lo que sea, que vive en trompe pa' vea. Oh, ella dice que no se deja, que le haga lo que sea, que vive en trompe pa' vea. Oh, ella dice que no se deja, que le haga lo que sea, que le haga lo que sea, que le haga lo que sea, que vive en trompe pa' vea. Las bonitas no se trauman, se trauman por ella La que es bella es bella Las bonitas no se trauman, se trauman por ella La que es bella es bella Las bonitas no se trauman, se trauman por ella La cambió por otra, yo lloré de unión Pensó mucho tiempo, pero no superó Sus lágrimas se coge a la vista, salió Y está consciente de que se rosa Y puede levantarte mejor el poñal La que es bella es bella, sabe que es bonita Y que traumarse es cosa de bella Oh, ella dice que no se deja Que deja lo que sea Que vive en trauma y papea Ella dice que no se deja Que deja lo que sea Que vive en trauma y papea Go, yeah, go, yeah ¡Suscríbete al canal!